Super Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4024 Super Astro Sol para este martes 17 de agosto. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces apostado, se acercan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces apostado con las dos últimas cifras y el signo, siete veces apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores, 8, 6, 9, 7. Y el signo es Virgo, verifiquemos ganadores. Super Astro Sol, 8, 6, 9, 7, Virgo, 86, 97 y el signo Virgo. ¿Está de acuerdo, señor delegado? De acuerdo. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.